Nuevamente, en este año, ya por cuántos años consecutivos? Octavo año consecutivo, desde que arranqué el mandato prácticamente. Y es una alegría muy grande porque yo siempre remarco que cuando una cosa se cristaliza en el tiempo, más allá del esfuerzo de la comisión organizadora, de escritores, de toda la gente que trabaja en esto, significa que también hay una recepción social importante. Nada dura ocho años si no hay un pueblo receptivo a la cultura, amante de la literatura, del arte, en todas sus expresiones. Así que me parece que esto es un feedback, un ida y vuelta, que nos tienen que poner muy orgullosos a los alinecinos. Primero por contar con artistas, gente del mundo de la cultura, y gente con ganas de hacer cosas como las que tenemos. Por supuesto, el municipio acompaña, el centro cultural va a ser el ámbito para esta expresión cultural. Tenemos un centro cultural educativo municipal, que realmente es un lujo. Pero también hay que remarcar la calidad del pueblo de nuestra ciudad, de nuestra región, porque esta es una feria regional donde demuestra año a año este compromiso con la cultura y estas ganas de disfrutar el arte en todas sus expresiones. Para el feriante es una oportunidad para demostrarse, para mostrarse, para intercambiar, para la gente que va a disfrutar, es eso, es una ocasión para gozar de la cultura, para poder comprar un libro. Aparte no es solamente, por ahí alguno puede interpretar que la feria del libro es solamente una exposición de libros, lejísimo está. Es una actividad de carácter multidisciplinario, cada año se le agregan actividades nuevas, hay desde reconocimientos a personas destacadas del mundo de la cultura, hasta presentaciones de libros, números de carácter artístico, musicales, expresiones distintas del arte contemporáneo. O sea, es muy... En una ocasión incluso hubo actividades de ajedrez, actividades con los jóvenes. Realmente es muy rico. Y el Centro Cultural Municipal tiene esa particularidad, que además de tener el Gran Hall Central, tiene dos teatros. Entonces cuando uno va, el día que usted quiera, el 3, el 4, el 5, el 6, a la feria va a encontrar distintas cosas. No solamente están con libros, con explicaciones, con gente que te permite un abordaje distinto a lo que ahí se exhibe, sino también otro tipo de actividades en la radio municipal, en los teatros, en los distintos espacios físicos del Centro Cultural Municipal. Este año va a estar muy inserta la música, la pintura. Y también tengo que agradecer la generosidad de otros municipios y otras comunas que van a participar este año muy activamente. Vienen escritores de Córdoba, del norte de Santa Fe, vienen de Buenos Aires. O sea, tenemos una gama importantísima de gente de primerísimo nivel que está donando su tiempo para estar acá en la feria y que lo han tomado realmente como una puerta enorme donde todo el mundo tiene cabida.